De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo ¿Dónde vamos hermano Fragir? Vamos hoy día repartir 200 corazones para nuestros hermanos más necesitados Y es una gran alegría poder hacer esto Pero sin ayuda de las personas Que se unen a nosotros para que llegue esta comida para los hermanos de la calle Es imposible Entonces nosotros damos gracias a todas las personas que nos ayudan Y necesitamos de más ayuda para alcanzar más personas que se encuentran necesitadas Nem siempre lo más importante es la comida Más la presencia de uno que lleva el amor de Cristo para ellos Y que ellos encuentran también este amor Y que tengan esta alegría de poder encontrar con Cristo Nosotros encontrar con Cristo Y ellos también encontrar Cristo en nosotros Através de su ayuda Muchas gracias En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que Dios los bendiga a todos ustedes hermano Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Vengan a nosotros por ahí Pagasí tu voluntad En la tierra y en el cielo Señor, tu Padre Amén Priega de nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a nosotros No nos dejes caer en la tentación Y no nos dejes de más Amén Dios los salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vida María, Madre de Dios Que lo hagan con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Bendito es el Dios Todopoderoso Nuestro Padre Nuestro Espíritu Santo Amén Yo soy Weona Muchas gracias por la ayuda Gracias Gracias Eso Yo soy padre de familia Con mi mujer y mis hijos Tengo dos más en la casa Estamos ahorita pasando por una situación Que nos hallamos donde ir A ver si nos pueden dar una ayuda Sobre un arriendo Cualquier ayudita Que nosotros estamos aquí En la esquina Ellos ya nos lo dicen A ver si nos pueden dar ayuda Si, me sé si está Si Si Dios te quedará Te da la puerta a los bajos No 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 Venimos a buscar a los carnes Mis amigos Ahí viene carnesquita Chile Ya que tienes Mira, colócate la gracia Oiga Dios te regala un tenedor por fin Dios lo bendiga Bendición Dios que Dios le bendiga Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Santa María Madre de Dios Juega con nosotros Creadores Padre En la hora de nuestra muerte Padre Muchas gracias Dios lo bendiga Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre No te invito Las religiones para ti Mendijo Con él Verán Ben Amén Si Dios Sonido Cuando tú La caprica Continua Si Depero Cuando el Señor Salvador Todavía Estudio Aperso Pero Si Os Cuando La caprica Todavía Violeta Su osis Y y también nosotros perdonamos la filosofía y la filosofía y la filosofía y la filosofía y la filosofía ¡Chaca no! Yo quiero nacer del agua yo quiero nacer del Espíritu yo quiero nacer de nuevo oh Señor oh Señor yo quiero nacer del agua yo quiero nacer del Espíritu yo quiero nacer de nuevo oh Señor Señor yo quiero yo quiero nacer del agua 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 yo quiero nacer nacer del agua yo quiero nacer nacer de nuevo oh Señor no del agua de ayudar a llevar a los hermanos más necesitados el alimento y nosotros con la gracia de Dios y la ayuda de muchas personas nosotros podemos hacer este trabajo y queremos estender la mano y pedir para que usted nos ayude a continuar este trabajo porque nosotros necesitamos de ayuda y pedimos su caridad y nosotros somos una obra franciscana que viene vino de Brasil que se llama Casa Casa de Assis nosotros estamos ubicados en la comuna de Ponte Ali y usted que quiere hacer su aporte nosotros tenemos vamos pasar el teléfono y la ubicación para que usted también haga una visita para nosotros es con mucho cariño con mucho amor que nosotros hacemos este trabajo y queremos llevar al propio Cristo el alimento el amor y el cariño de cada uno de ustedes y que el Señor nos bendiga y continúa nos dando la gracia y poder ayudar a aquellos que más necesitan Jesús dijo tuve hambre y me desce de comer tuve sede y me desce de beber era peregrino y me acorreste estaba desnudo y me cobriste y todas las veces que nosotros hacemos esto para estos hermanos nosotros estamos haciendo para el propio Jesús que se pone en la persona del más pequeño que está sufriendo en la calle que no es escuchado que es olvidado muchas veces pero Cristo está ahí escondido en cada uno de ellos pidiendo nuestra ayuda y nosotros también pedimos su ayuda y pedimos su aporte para que podamos continuar a llevar este alimento no solamente corporal pero también alimento espiritual para muchos que necesitan que el Señor continúe bendeciendo a cada uno de ustedes aquí está el hermano Andrés que va también hablar unas palabras y que Dios esta tarde pueda volver para nosotros para ustedes esta gracia de donar esta gracia de ayudar las personas porque cuando nosotros ayudamos como el hermano como el Frey dice es el propio Cristo que ayudamos entonces el propio Cristo él quiere esto él quiere que a través de la caridad que a través de ayuda podamos abrir el corazón para que nosotros también recibamos bendiciones de Dios que a través de la caridad a través de la donación la misericordia de Dios y más profundamente porque todas las veces que hacemos lo bien hacemos algo de bueno no somos nosotros mas sí es el propio Dios es el propio Cristo que hacemos en nosotros que Dios les bendiga que Dios te dé la paz que Dios volva para usted por rostro de misericordia y nos dé la paz Amén Amén